Mucho gusto, yo soy Montik, ya saben de que va esto ¿Ustedes que opinan? ¿Lo logra? ¿No lo logra? Dejen su opinión en los comentarios Los que acierten se van a llevar un rol especial Yo sinceramente no creo que pueda Pero bueno, nos vemos chicos, cuídense, bye Ah no, esperen, 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 esperen Más al ratito habrá un directo, vale, en la noche Para que estén al pendiente Vale, estaremos jugando online, ya saben, patapón Y pues eso, de todas formas haré el anuncio en el servidor de Discord Disfruten Vale ¡Vamos! Vamos a ver La putiza que nos van a dar estos pendejos A ver, yo confío Aquí sí Voy a poder curarlos y darles ese plus Ese 10% de vida ¿Por qué, Montik? Pues porque aquí no necesito cortar fiebre Para poder este Abrir puertas y ese tipo de cosas Ya es de corrido ¿Vale? ¡Vamos! 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 Ok, ok Curamos, curamos, curamos Si no la va Solo me va a quedar chill de seguir así Hay que curarnos, hay que curarnos chicos Con cabeza Dejamos a Jatapón aquí Podremos atacar, supongo Si, a ver Jatapón no, no, no No se va a mover de aquí Entonces podemos, podemos ir No se si debe haberme traído Este, marcha defensiva con Pingre Hubiera sido una buena idea No voy a aguantar la guillotina Al final solamente va a quedar todo Este, chin Vale, ya estamos completos Ya, ya, ya Don't be fine, don't be nice No, 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 no No, 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 no Vale, 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 vale Defendemos, defendemos No se acerca ese hijo de perra, ¿verdad? No Mierda Mierda ¡Rayos! Adiós Adiós Pingre Pero pisamos botón, pisamos botón No importa Venga Tenemos nuestro tondenga Ataques cargados Chingue su madre Al final eso va a ser Se puede pasar Libera con Con ¿Quién? Respuestas y ¿O no? Venga Se puede, se puede Hasta que he cargado No le dio No le dio Cuidado con esos ataques, ¿eh? Que no estamos recuperando Salud aquí Aunque Aquí lo que podría hacer Es aventarle la puta invocación Así ya de chingue su madre Pero Eso lo haré Ya como última No, y todavía me falta Si no mal recuerdo Todavía me falta una, ¿no? Arriba Sí, todavía me falta una A ver, a ver, a ver No me va a dejar atacar con Ataques cargados Supongo No, vale Eso es lo que voy a hacer No No, no, no No voy a poner Vale, vale, vale Defendemos 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 Mal idea Defendemos 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 La defensa es la clave Defendemos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A eso me refería con todo y nada Con todo o nada Esa invocación está rotísima Ya nos echamos a libero Ya solo sería llegar al otro lado ¡Chacapata! 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 ¡Petejo! ¡Chacapata! 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 ¡ ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Aquí nadie... Aquí nadie se muere. ¡Oh, no! Ok, aquí sí ya se pueden morir si quieren. El que sí se va a morir pues es obviamente Pink Greg y Tom. ¡Oh, no! Este confinco ya va a ser como nivel 16 o 17. Más o menos. ¡Quince! ¡Lo pensé! ¡Eh, lo pensé! ¡Lo pensé! Pero bueno. Ahí está un poco decepcionante. Probablemente, probablemente. Eh, pero pues... A ver. Sé que pudimos haberlo hecho mejor. Si nos hubiéramos quedado un poquito más de tiempo ahí curando, protegiendo, avanzando, defendiendo, avanzando, defendiendo. Pero este... ¡Oh, mira! Blindaje. ¡Ah! Blindaje, eh. Sí, ese encodamino también es bueno para... Este... Atacas cuerpo a cuerpo. ¿Para Kibada? Viene bien. Aunque pues... Entre eso y resistencia... Peso. Bueno, ahorita lo podemos checar. Eh... Pero personalmente me gustaría... Me gusta ponerle peso a mi Kibada. En versus. Pero bueno. Eh... Como les iba diciendo, pudo haber salido mejor. Sí. Eh... Probablemente no hubiera necesitado la invocación. Pero es que... ¡Ah! Yo soy mucho de ir ya así... ¡Fum, fum, 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 fum! No speedrun. Pero pues tampoco quedarme mucho así como de... A ver, chaca, chaca. Este... Avanzo. Chaca, chaca. Avanzo. Chaca, chaca. Avanzo. Además, no sé qué tanto nos iba a poder funcionar esa táctica. Ya que... Pues conforme vas avanzando como de habitación. En este caso, las habitaciones se cuentan por los botones y todo eso. Pues te van sumando más enemigos. Que pues sus patrones de ataque a veces se combinan. Te aturden. Este... Hacen que necesites hacer donchaca. Pero el donchaca te hace más daño. Y entonces necesitas que te cubren. Y si ya no llevas al pingre. Pues es un problema. Pero bueno. Este... No sé si ustedes se quieran tomar este desafío. Inténtenlo. Así. Que me digan. No, Monty. Que eres un pendejo. Yo este... Yo lo pasé sin invocar. Porque pues... Chinga tu madre. No. Pues si es así. Subes el video. Y le pongo dislike. Muchas gracias. Claro que sí. Nada. Pero pues si alguien más puede hacerlo. Este... A ver. No estoy diciendo que quede. Si alguien lo puede hacer como yo. Que no creo. Pues obviamente no. O sea. Probablemente haya gente que sí lo logre. ¿No? Pero si alguien más lo hace. Por favor. Suba su video a YouTube. O me lo pasa por Discord. Lo comento. Y lo vemos en directo. O algo así. Pues bueno chicos. Espero que les haya gustado el video. Dale like. Comenten. Y suscríbanse. 27 minutos de grabación. Vamos a ver que tanto lo podemos acortar. O si lo podemos dividir en dos videos. Yo creo que va a ser lo mejor. Y pues bueno. Suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos los miembros del canal. Que están apareciendo. En pantalla. ¡Woo! ¡Saludote chicos! Gracias por seguir apoyando a este pendejo. ¡Pendejo! Muchas gracias chicos. ¡Bye! ¡Peta! ¡Peta!